Sí, efectivamente está Pacho, bienvenido nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Una vez más para revisar la historia y reubicar también algunas personas y hechos históricos. Y esta semana nos toca hablar sobre la primera elección que ha llevado a Perón a su primera presidencia. Te propongo Pacho que veamos como siempre primero el informe y luego lo analizamos. Bien. Juan Domingo Perón había ganado en la plaza con las multitudes del 17 de octubre de 1945. Había que ganar las elecciones. Lo enfrentaban los partidos tradicionales, las entidades empresarias, los grandes diarios. Los peronistas hacían su campaña con la estructura de los sindicatos que formaron el Partido Laborista. Sus adversarios contaban con todo tipo de recursos. Poco antes de la elección llegó una ayuda inesperada. El ex embajador estadounidense Sprill Braden publicó un documento llamado El Libro Azul en el que denunciaban las presuntas complicidades de Perón con el régimen de Hitler. Perón reaccionó dando vuelta el golpe y lo declaró jefe de la oposición. La disyuntiva entonces era Braden o Perón. Dos días antes de la elección, Perón dijo por radio Somos pobres como ratas. No aceptamos cheques, no tenemos dinero y carecemos de todos los medios. Nuestra riqueza reside en los valores espirituales. No concurra a ninguna fiesta que inviten los patrones el día 23. El 24 bien temprano tome las medidas para llegar a la mesa. Evite todo incidente para impedir que lo detengan. No beba alcohol. Si el patrón de la estancia cierra la tranquera, rompa el candado o la tranquera o corte el alambrado y pase a cumplir con la patria. Las elecciones del 24 de febrero de 1946, la fórmula Perón-Quijano se impuso a tamborín y mosca con el 55% de los votos. Perón llegaba a la presidencia. Bueno, muy bien. Pregunta muy básica, pero sería bueno empezar por ahí. ¿Quién fue Braden? Una pregunta importante porque vamos a hablar del talento político. O sea, hay un talento futbolístico, hay un talento artístico, hay un talento político. La política no es solo un escenario de algunas villanías, como vemos la corrupción o la estupidez, sino que también hay muestras de talento. Braden era el embajador que mandó en los Estados Unidos a caballo entre el 45 y el 46, cuando se van a producir las elecciones presidenciales. Y Estados Unidos estaba muy enojada con Perón, porque Perón no había participado de la guerra mundial que acababa de terminar. Argentina había mantenido la neutralidad. El gobierno anterior al de las elecciones, el cual ya había participado, Perón se había mantenido neutral. También lo había hecho Yrigoyen. Había una tradición de neutralidad. Cosa que no hizo Brasil. Por ejemplo, Brasil, murieron brasileros en la guerra mundial y eso le fue recompensado después, porque Estados Unidos lo eligió como el país central de América del Sur. La cuestión es que, además, Perón se había hecho cierta fama de fascista, etc. La cuestión es que, entonces, Estados Unidos manda a este hombre, Braden, o Braden, si uno lo pronuncia en mejor inglés, para evitar la presidencia de Perón. Y se pone abiertamente al frente de la oposición a Perón. Es decir, hace la campaña, habla en los actos públicos. Lo cual, de alguna manera, dado el prestigio que en ese momento tenía Estados Unidos, porque había vencido nada menos que al nazismo, había evitado que el nazismo se hiciera dueño del mundo, sin embargo, Perón toma eso, Braden o Perón, como un slogan de su campaña, casi como acentuando, digamos, esta oposición, esta alternativa contra los aliados vencedores de la guerra. ¿Y por qué? Porque Perón diagnosticó que el tema no era lo que suponía la oposición, o sea, compuesto fundamentalmente por gente de clase media, o clase media alta, o clase alta, que era la opción entre el fascismo y democracia. Por eso toda la campaña estuvo centrada en los antecedentes supuestamente sospechables de Perón, en la tendencia a la neutralidad. Perón, en cambio, diagnosticó que el problema principal, lo que realmente se ilucidaba ahí, era desamparo social o leyes sociales. Recordemos que Perón, ya en el gobierno anterior, cual había sido vicepresidente, vice ministro, había designado una serie de medidas sociales importantísimas, que también las completará después el aguinaldo, las vacaciones pagas, el despido, la ley de Perón rural, etc. Y la gente, entonces, la gran masa, digamos, los humildes, votaron por eso, porque además, de alguna manera, esa guerra tan terrible que había matado millones de personas, dejó, sobre todo, a los más humildes, con la sensación de que debían ser protegidos. O sea, que la vida era muy peligrosa, hasta tiraba bombas atómicas, ¿no es cierto? Y ellos estaban en el desamparo. Y quien había demostrado que tenía vocación de protegerlos era Perón. Ahora llama también la atención la convocatoria, ¿no? De Perón, esto de que no vayan a fiesta de los patrones, que intenten que pasen por encima de las tranqueras. ¿Tan difícil era realmente ir a votar? Era muy difícil, sí, 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 era el fraude, ¿no? Inclusive que llegó a llamarse fraude patriótico. Es decir, como que los dueños del país, entre comillas, hacían patria evitando que votaran los supuestamente ignorantes, los analfabetos, los que no estaban en condiciones de votar. Y muchas veces el patrón juntaba todas las libretas de enrolamiento de sus peones o de sus obreros y depositaba todo como si fueran votos. O los mandaban con la boleta. O si no, había situaciones de violencia en las mismas mesas donde el voto era cantado. Le preguntaban, ¿por quién vas a votar? Bueno, y de acuerdo a eso, tenía que enfrentar las consecuencias de un voto que no le gustaba, digamos, a los jefes, ¿no? Claro, entonces imagino que ahí radica la enemistad profundísima, ¿no? Claro, bueno, digamos, por eso es que de alguna manera algo que se produce actualmente, ¿no es cierto? Que es un poco, casi diríamos una división de clases. Sí. Nadie duda que los sectores populares siempre han estado con el peronismo y siempre ha habido un sector de los sectores medios, sobre todo en la capital, que han estado servalmente en contra del peronismo. Porque de alguna manera el peronismo sigue aún reconociendo hoy, sobre todo por su participación activa en las organizaciones gremiales y demás. ¿Quién es el peronismo quien realmente se ocupa de ellos? Eso es una realidad. Una vez ante un gobierno peronista discutible, le preguntaba a un partidario, y decía, ¿cómo puedes seguir siendo peronista con el mal gobierno que tenemos? Y me decía, por peor que sea un gobierno peronista, siempre va a ser mejor que cualquier gobierno de otro... va a ser mejor para nosotros, ¿no es cierto?, para los sectores humildes que cualquier gobierno de todo otro signo. Y así fue, con el 55% peron llegó a su primera presidencia. Exacto. En las primeras elecciones libres, podríamos decir, ¿no? Las primeras elecciones realmente con un nivel democrático importante, ¿no? Y ahí se produce, sin duda, una bisagra en la historia argentina, ¿no? O sea, realmente ahí pasan cosas que siguen sucediendo hasta hoy. Gracias, Pacho. Una vez más. Por favor. Nos vemos la semana que viene. Pero... Seguramente. Si me siguen invitando. Sí, sí, sí. Por favor, para seguir aprendiendo y revisando sobre nuestra historia argentina. Muchísimas gracias. 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 Gracias.